Buenas gente, soy Brian el paleontólogo y hoy haré mi primer análisis a un dinosaurio, específicamente el tiranosaurio del episodio número 6 de la temporada 5 de Rick y Morty. O temporada 6, no importa. A ver, en primer lugar, este diseño de tiranosaurus estaría un poco bien. A ver, por lo que puedo notar, tiene plumas en la cabeza y en la cola. Es posiblemente que el tiranosaurio sí haya tenido plumas, pero no una tan exagerada. Y no, no hay pruebas que relaten que el tiranosaurio hubiera tenido plumas en la cola. Siguiente imagen. En esta se puede ver que tiene las manos tronadas. Los dientes para afuera, por suerte no tiene ojos de reptil. Por lo que puedo ver, se le marcan las fenestras que los dinosaurios no tenían. Y tiene los dientes para afuera, lo cual es incorrecto, ya que los dinosaurios tenían tejidos orales. Y aquí está otra imagen bien. A ver, en primera, cuando vi este episodio, el diseño del tiranosaurio me gustó. Pero yo no le hubiera puesto las manos en tronación y los dientes para afuera. Y bueno, este es el primer análisis del canal. Así que comenten y si pueden, dejen un like y comenten qué les pareció el video. Yo me despido. Adiós. Adiós. Adiós.